qué tal amores espero que estéis muy muy bien y también espero que os guste este cuello de brioche con dibujos que a mí me parece muy bonito hoy sí que sí ya estamos preparados para tejer este cuello deciros que los tres vídeos de brioche están en una lista de reproducción de este canal que se va a llamar punto brioche este es el tercero así que si no los habéis visto pues no dudéis en verlos primero pues para que estéis preparadas para tejer o preparados para tejer el cuello y aquí es donde nos quedamos el primer vídeo es de punto brioche en tejido plano tejido abierto y el segundo vídeo es de punto brioche en un color y en dos colores también en tejido cerrado creo que os ha gustado más el de tejido cerrado y por lo tanto pues el cuello lo vamos a hacer con tejido cerrado aparte de que es mucho más cómodo mirad aquí ayuda mucho comparar el punto brioche con el punto elástico de uno y uno sobre todo a la hora de hacer aumentos y menguados de hecho podéis practicar los aumentos y los menguados con punto elástico y luego pasar el brioche esto ya como queráis y por qué os digo esto pues porque el punto brioche pasa como en el punto elástico que no podemos menguar un punto porque si por menguamos un punto perdemos el dibujo entonces nos quedarían juntos por ejemplo dos derechos si me guardamos este pues nos quedarían juntos dos revés lo mismo pasa con el punto elástico y lo mismo pasa con los aumentos no podemos aumentar un punto porque perderíamos el dibujo por lo tanto hay que menguar de dos en dos y aumentar dos puntos o cuatro puntos normalmente yo no suelo utilizar patrón porque me inspiro en los puntos calados de hecho tienes que seguir la misma norma si aumentas si menguas un punto verdad tienes que echar una hebra para no perder puntos en el trabajo y si aumentas puntos tienes que menguar y también puedes hacer los menguados hacia la derecha o hacia la izquierda igual que aquí sí y con los aumentos y menguados pues igual que en el punto calado es como se forman los dibujos en cuanto a los esquemas pues se utilizan varios símbolos cada uno en el que más o menos quiere aunque luego te ponen las explicaciones de cada signo y tal pero generalmente yo los he encontrado más en inglés en chino en cualquier idioma pero en español no tanto pero para este cuello yo he hecho un esquema muy fácil y la ventaja es que con sólo hacer la vuelta de menguados y aumentos cada 10 o 12 vueltas ya lo tenemos o sea ya se nos va a formar el dibujo he hecho un dibujo muy fácil para empezar ahora os lo explico y ya me pongo a tejer ya no me enrollo más pero pensaba que os podía servir estas explicaciones luego vosotros siguiendo la misma norma podéis hacer vuestras variantes vuestros dibujitos y la verdad es que todos quedan bonitos sí mira pues he hecho este esquema que no sé si se ve muy bien y aquí he puesto lo que significa cada cada signo pero es muy fácil o sea no hace falta ni punto derecho y punto revés como en cualquier esquema de punto a dos agujas y ahora aquí que pone m2 de quiere decir menguar dos puntos hacia la derecha revés aumenta 4 revés mengua dos puntos hacia la izquierda revés derecho revés o sea facilísimo este esquema os lo pondré en el tutorial escrito en en la página web que también os dejaré el enlace en la descripción del vídeo este es múltiplo de 14 puntos o sea hay que repetir esto cuatro veces porque en mi cuello tengo 56 puntos 14 28 y 28 56 entonces entonces a ver si esto se puede estar quieto bueno yo estoy trabajando con unas agujas del número 6 y es una lana gordita buena realidad no es lana es un acrílico porque la persona la que va destinada pues la lana le da alergia entonces es un acrílico y he puesto pues eso 56 puntos es lo mismo que hicimos cuando en los otros vídeos empezar con punto brioche de un color y luego de dos colores sí y ahora ya podemos empezar con el dibujo ponemos el marcador al inicio esto lo vamos a hacer el dibujo lo vamos a hacer en la vuelta del derecho y como toca ya sabemos porque hemos visto los otros vídeos que la vuelta del derecho se teje con el hilo principal por lo tanto el blanco que en este caso toca punto brioche hebra y punto y un revés en este caso ponemos la hebra y el revés y ahora menguar dos puntos hacia la derecha bien pues ahora es cuando vamos a aprender a hacer el menguado cogemos este punto brioche tejemos el siguiente al derecho aunque toque revés pasamos el punto brioche por encima del derecho hasta aquí es como si hubiéramos hecho un surgete o un menguado pero como queremos la inclinación a la derecha y tenemos que menguar dos puntos devolvemos el punto a la aguja y pasamos el siguiente punto brioche por encima de este que hemos devuelto a la aguja izquierda y ya hemos menguado tres puntos con inclinación hacia la derecha y ahora devolvemos este punto que ya está tejido a la aguja derecha si como ya lo volveremos a hacer más veces no pasa nada y ahora que nos dice un revés pues el revés ya sabemos que como estamos tejiendo en blanco en blanco el revés lo pasamos sin tejer y ahora vienen cuatro puntos de aumento porque porque he menguado dos aquí y ahora voy a menguar dos aquí por lo tanto aquí tengo que aumentar cuatro y que hago pues un punto una hebra un punto una hebra y un punto y veis 2 4 5 de un punto he hecho 5 por lo tanto he aumentado 4 ahora un revés y ya sabemos que toca así porque ya hemos practicado el punto y ya sabemos perfectamente cómo va y ahora va un menguado doble o un menguado de dos hacia la izquierda y el menguado hacia la izquierda pues es todavía más fácil porque es pasamos este sin tejer cogemos dos puntos juntos el brioche y este que está solo y montamos el punto sin tejer por encima de estos dos que hemos trabajado juntos y veis ahora tenemos un menguado con inclinación hacia la izquierda y que hemos hecho un menguado de dos y un menguado de dos y un aumento de cuatro ya está ahora como lo vamos a repetir si no se ha quedado claro lo del menguado pues lo vamos a ver aquí que nos dice revés derecho revés pues revés derecho revés y volvemos a empezar derecho revés derecho revés ahora otra vez ahora otra vez menguado doble hacia la derecha menguado doble hacia la derecha pasamos este sin tejer tejemos este al derecho pasamos el que hemos pasado sin tejer por encima del derecho y ahora devolvemos este a la aguja izquierda y pasamos este brioche por encima de este punto que hemos devuelto y por último pues devolvemos este que ya está tejido aquí y tenemos un menguado inclinación a la derecha un revés un aumento de 4 1 que es el segundo derecho que es el tercero y hebra que es el cuarto y derecho que es el quinto o sea que de un punto tenemos 5 hemos aumentado otra vez 4 y ahora un revés y un menguado hacia la izquierda pues este es como un surgete doble paso un brioche sin tejer tejo el revés y el brioche juntos y paso por encima el que he hecho sin tejer he menguado dos puntos y no he perdido el dibujo veis aquí hay un revés aquí hay un derecho y me vuelve a tocar revés y ahora que me toca 1 2 3 4 5 1 2 3 4 y 5 y vuelvo me vuelvo a doble hacia la derecha sin tejer tejo este al derecho paso por encima devuelvo a la aguja izquierda y este lo paso por encima devuelvo el punto porque ya está tejido un revés y aquí el aumento 1 2 3 4 y 5 hemos aumentado 4 puntos ahora un revés y un menguado hacia la izquierda paso sin tejer tejo brioche y revés juntos y monto y ahora seguimos aquí revés derecho revés derecho y revés otra vez me encuado con inclinación hacia la derecha paso uno sin tejer el otro del derecho monto paso este punto a la aguja izquierda monto este brioche por encima y lo devuelvo a la aguja derecha combinación hacia la derecha un revés aumento 1 2 3 4 4 y 5 4 y 5 revés y un menguado hacia la izquierda un brioche sin tejer dos puntos al derecho y monto 5 y ahora ya llegaré al final de vuelta 1 2 y 3 y los dos que tengo aquí de haber empezado la vuelta que son los 5 5 os dais cuenta como esto lo podéis practicar perfectamente si os da cosa la primera vez de practicarlo en brioche porque si las hebras aunque hay que considerar siempre que el punto y la hebra es un punto eh no ver dos sino uno pues también lo podéis practicar en punto elástico y entonces ya luego cuando te sientas más seguro o más segura empezar bien pues ahora nos tocaría cambiar de color esta es la hebra que envuelve a este punto y empezamos con el rosa como sabemos el color auxiliar se teje al revés por lo tanto paso el marcador y ahora tengo que tejer brioche normal uno sin tejer el derecho sin tejer y el revés cuando llego aquí pues voy siguiendo la misma tónica ahora he hecho el revés ahora me toca un derecho sin tejer un revés aunque no es brioche es punto simple pero yo sigo igual un derecho sin tejer un revés un derecho sin tejer y me encuentro con el revés o sea que me cuadra perfectamente y un revés en continental que os gustó que lo hiciera así también y un punto sin tejer un revés un punto sin tejer un revés un punto sin tejer un revés veis como hayamos hecho lo que hayamos hecho nos cuadra no hemos perdido las líneas del dibujo entonces aquí acabo de hacer un revés pues un punto sin tejer un revés un punto sin tejer un revés un punto sin tejer y me encuentro con el revés o sea que todo me cuadra perfectamente y así voy a hacer hasta el final de la vuelta ya estamos paso el marcador y ahora me toca blanco voy a hacer pues una vuelta normal con el blanco y ya la tengo aquí porque antes me lo he dejado con la corbata puesta y ahora ya he cogido punto y hebra y aquí pues ahora que nos toca derecho porque estamos con el primer con el color principal sin tejer derecho sin tejer sin tejer derecho sin tejer derecho y sin tejer y veis esto a ver si os enseño otro que tengo hecho esto es el aumento solo que aquí lo hice un poco diferente aquí aumenté en el revés igual dejé más espacio entre aquí y aquí y menos aquí no lo sé no me acuerdo pero es otro dibujo muy parecido y veis aquí una vez haces el aumento pues primero son estos puntos que estamos haciendo ahora y luego ya suben las líneas pues normal y corriente bueno pues ahora lo que toca es hacer este trozo hasta volver a hacer el dibujo y aquí un dos tres cuatro cinco seis van seis espiguitas que vienen siendo doce vueltas y luego volver a repetir que quieres dejar más separación ningún problema hasta que tú quieras y cuando acabas estas vueltas vuelves a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí voy a hacer un poquito más de esta vuelta no creo que haya ningún problema voy haciendo los brioche al derecho y sin tejer al revés brioche derecho sin tejer revés brioche derecho revés sin tejer y así como aprendimos en el segundo vídeo bueno ahora todavía no se ve mucho pero este es el dibujo que se va a ir formando y voy a hacer un trozo pues no sé hasta que me guste para volver a hacer otra vez la misma vuelta y seguir todo lo grande que me guste el cuello sí o sea que no tiene más repetir esto según lo largo que lo quieras y las veces que tú quieras luego al final he hecho unas vueltas de brioche liso igual como aquí y he cerrado con punto al derecho todo el derecho y por el derecho de la labor si tenéis alguna duda me podéis preguntar lo que sea yo también dejaré el tutorial escrito lógicamente no voy a tejer todo el cuello ahora porque simplemente son repeticiones os lo enseñaré cuando esté acabado para que lo veáis así más en directo pero ya digo ahora haré a partir de aquí el largo que quieras como si solamente quieres hacer un dibujo y lo demás liso o sea como si fuera una espiguita que se abre abre y queda recta hasta el final o sea sería esto así y luego ya todo recto o el dibujo lo puedes hacer aquí y todo recto en fin combinaciones miles o solamente un dibujo delante y uno de tragas combinaciones miles pero que ya habéis aprendido a hacer los minguados y los aumentos que era de lo que se trataba para formar los dibujos ahora ya es cuestión como todo de practicar bien pues aquí está como veis yo hice un dos tres cuatro repeticiones lo podéis hacer naturalmente más alto este no es muy ancho va pegadito al cuello pero también lo podéis hacer todo lo ancho que queráis añadiendo los puntos de 14 en 14 bueno ya si tenéis ganas de calcular pues podéis añadir menos o más haciendo aquí pues en vez de 5 más puntos en fin como queráis yo creo que este dibujo es súper fácil es ideal para el primer dibujo en punto brioche así que espero que te animes que te guste mucho tejerlo en algún momento os enseñaré cómo deshacer o cómo recuperar un punto pero de momento para asegurar siempre puedes poner una línea de vida o sea siempre si por ejemplo aquí has hecho un trozo liso y no quieres perder esto y quieres empezar el dibujo y no estás segura si te va a quedar bien en fin siempre puedes pasar un hilo por los puntos y entonces pues si tienes algún problema deshacer hasta la línea de vida que tienes los puntos enganchaditos y bien pero vamos no creo que te equivoques ni nada por el estilo porque esto es muy fácil por el revés también queda muy bonito o sea que ya la destinataria que decida de qué lado se lo va a poner bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te sirva que te animes muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo chao